les damos la bienvenida una vez más a esta serie de Turbo Fostón en la que jugamos Stranger Things, yo soy Chav, yo soy Heidi, y seguí aquí, claro que sí, claro que sí, aquí su guía fiel, por fin, terminamos de hacer café, no creo que ustedes quisieran ver esa bonita tarea, esa interesante, esa extraordinaria tarea de hacer unos chingados cafés, pero bueno llegamos, nos habló la viejirre, la viejirre doña Doris, y pues vamos a ver qué tal andan las ratotas, es donde empieza realmente como que el embrollo, están las pinches ratotas, que si exploto, que si no, que si soy una vasca gigante o que se une a otra, cosas así, ¿no? ¿Qué dice? Somos pasantes, sí, 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 ah, no es cierto, bueno, ya contesté lo que sea, era, era, sí, sí, era de que somos muy jóvenes, ya nos abrió la señora, pero déjame revisar acá atrás, qué tal si tiene ahí algo, unas ratas, mira, exactamente, exactamente, exacto mismo, a este güey, jaja, jaja, ¿qué? ese güey nada más pega con su puñito, es que no tiene otra cosa, es lo mejor, ¡matar ratas! ¡A la izquierda sin esta! ¡A puño limpio, como se hacía antes, mis amigos, carajo! Esos son hombres, caray O sea Wow Es que el chiste es así No, no Esta señora tiene granja pero de ratas No, no es granja de Espérate, morracha Espérame, espérame Rífate, rífate No te mueras nada más Ahora sí Wow Una pinche rata fea Tú también Luquita sale al rescate Golpe a distancia Mira aquí igual Ahí vamos a anotar estas primero Mira nada más Traía el cambiecito a la rata Mata Tienes que De lejitos Eso Deja ayudarle por esta morra Desde aquí Desde aquí No, pepepepepepepepepepepe Dale pinche rata Dale pinche rata Ahí está, vamos No manches Todo lo que había acá atrás Y la señora Dice Pásenle de una vez Aquí está el desmadre El desmadre Lo tiene aquí atrás señora A ver ahorita su casa ¿Cómo está por dentro? Va a estar bien asquerosa Pero asquerosa Abranme ratas Ratas Se entra por la casa No, es que Yo supongo que Jo, pero Joyce tienen el La Esa madre para las llaves ¿Cómo se llama? Unas tijerotas Básicamente Es que no recuerdo como se llama Tijerón loco Mira la señora se dio el tiempo De poner un laberinto Bien bonito Lo que viene siendo Piedras Y tú ya estás destruyéndolo todo Pero es que ve la señora ¿Le gusta eso? Es acumuladora La señora Sí, seguramente Es una señora Acumuladora Ya ves que a los viejitos Casi no se les da ¿Estás diciendo que todos los viejitos Son acumuladores? No, no, no Dije casi no se les da Vamos a ver Otro trapito Vientos No sé para qué sirven aún Ahí hay otro lomo Ahora no lo chingamos Ahora no lo chingamos Ahora la rata Ahora la rata ¿Qué vienes? ¿A qué vienes, hija? ¿Eh? Espérame, espérame Que necesitamos ¿Dónde está tu nido, asquerosa? Asquerosa rata Ahí se mueve algo Tengo miedo A ver, vamos a ver ¿Cómo se llama la chica? Nancy Nancy Ja La Nancy Este Vamos a ver Vamos a ver Pero entonces O sea, ¿crees que sea necesario Que explote estas cosas? Pues sí, a ver Pero es que me gasto Mi coquita La coquita Aquí es la efectiva Hay un gnomo Como dijiste A ver, veamos Vamos por acá Espérame, señora, eh Aguante Esos güeyes ¿Dónde están? ¿Y de dónde salió ese niño? Dale Ese Bueno, ya Ahora sí vayamos Ese mocoso A ver, vamos a que A esto Si no nos van a sospechar Vamos, vamos Ya que vamos Ah, no, todavía no acabamos Vale Manche, la señora venía por una rata Nada más veníamos por una rata Y Oh, se le transportó A la señora A ver, señora Dígame Sí, sí, sí Bueno, eso ya lo vi Me puede hacer un café, señora No sé No me importa Mira este lavabo Han mordido Todos los productos De limpieza Las ratas muerden cosas Los extraño Como si nunca hubiera visto Una pinche rata En la vida A ver, vamos a ver Rata, papel y tijeras Busca pistas en el hogar Señora, voy a entrar A su Habitación Vamos a ver Se están comiendo Todo lo chingado Polillas enojadas ¿Cómo que polillas? Están deformes Ah, qué pinche asco ¿Crees que haya muerto Por una enfermedad? No sé Ahorita le pregunto Espérame tantito Vamos a ver Nada Su baño ya no funcionaba Señora Cuando entré Otra vez Estoy yendo a un baño Ahora sí, hija De mucho más Te cayó un montón Cabrón Creo que ya encontramos Las cuatro pistas Eso sí ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era cuando Encontramos Las pistas de Blue? Encontraremos una huella Y esta es la tercera En la libretta La anotamos Son Las pistas de Blue Las encontramos Pero es que había otra canción Para cuando ya la habían Logrado Pero no me acuerdo Lo estoy confundiendo Con la de Con la de Dora La exploradora Con el lo hicimos Lo hicimos Pero no No, no, no Está pasando algo Algo raro Jonathan cree que está loca Pero yo le creo, señora Nada, ¿qué pasó? Pobre de Jones Jones Ah, ya vieron el granero, ¿no? Tenemos que ir al granero Hacerle afuera Sí, ¿no? No creo que está adentro Un granero, ¿verdad? No Mira, nosotros ya nos adelantamos Y rompimos todo Y aquí debe estar limpiecito Limpiecito Y... Todo chingón Puta madre Señora, ¿qué es esto? A ver, vamos a cambiar a Lucas Es el que puede disparar De lejos Y aparte Si dicen algo Es culpa de Lucas ¿No? Y que ¿Qué Lucas Nunca estuvo aquí? Vamos a ver Vamos a ver No hay nada Señora Un demonio ¿Qué? ¿Piensan que tengo su tiempo ¿O qué? A ver, hijo Vamos a ver Ay, tengo miedo Entra tú primero Golpea a todos Sí, como chingados No ¿Qué onda? No, sí Sí, sí, sí La señora que está creciendo Marihuana y Bien tranquila de la vida Ah, es que también hay Pase para acá Perdón, señora Ah, mira Aquí damos la vuelta Por acá está el numirrin Numirrin Nada más ¿Y cómo alza las manitas? Es que De tanta cosa que Que le han pasado Hay que celebrar Todos los pequeños Triunfos de la vida Y tu saludcita Ahí hay algo Ahí hay algo Otra vez A la señora le encanta Este pedo No, a todos Les encantan Esas puertas En este pueblo Yo creo que un güey Un vendedor de puertas Llegó y dijo A ver, señores Tengo la novedad Tengo Olvídense de girar Una perilla Olvídense de girar Una perilla Si es un trabajo De una persona Ahora Puede hacerlo Trabajo de dos De dos personas Podemos abrir Tranquilamente esto Pero no ¿Saben? Ven acá Vamos a romperlo Con el buen lux Venimos a ella Sí, ya pues Se los atoró a todos O sea Vamos a romper esto Imagínate La señora que vive sola Con esas puertas No Bueno También O sea, tiene que ser prudente De decir Vivo sola ¿Para qué? Que necesito estas cosas De dos personas ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Soy todo un hacker Maldita sea Un martillo Hola Nancy Ahí voy Su carita de ¡Ay güey! Y entonces Este vendedor Por lo que vemos Se hizo millonario Aquí ¡Ah! ¡Mira! La ratita Ahí está Espérame Vamos a cambiar A este güey Porque Ah no Ah, había dejado A Nancy ¡Oh! ¡Qué asco! Es cuando explotan Debemos advertirle A la señora Driscoll De vuelta a casa Está en peligro ¿Cuál? ¡Ay! ¿Peligro? Voy a advertirle ¿Peligro? En peligro Porque se ve más dramático Aquí nada Aquí nada Aquí los matamos Eso Eso ¡Ay! ¡Pégale cabrón! Ya ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh diablo! ¡Rayos! Déjame irme al buen ¿Entonces las cosas van a explotar? ¿Sí porque sí? Sí Corran, corran, corran Yo creo que ya la señora ya está ¡Vámonos huevón! Ya está infectada ¡Chingado contigo! ¡Vámonos! Esa cosa se está moviendo Mira, mira Lo que me haces hacer ¡Chingado pinche! ¡Me cagas cabrón! Le estás pegando a él Pero es que le dije ¡Vámonos! ¡Vámonos corriendo! Y el huevón dice ¡Ah! ¡Oh, vayos! Se están combinando Desde lejitos Mi buen amigo Lucas Ya la señora ya está Ya falleció Ya Explotó ¡Ah! ¡Ah! Espérate, espérate Pichos chingadero Ya se está poniendo interesante esto Por fin, ¿no? ¿Cómo se...? Creo que me puse a hacer cafés ¡Ah, ya! Hasta ese pedo ¡Señora Dris! Los cafés valieron la pena Es que este güey Se queda peleando ¡Corre! ¡Corre! No hay peda De que se quede el amigo ¡Oh, oh! Te dije que ya La señora estaba en peligro ¡Machos! Ojalá no explote la señora Sé que en la serie No explota Pero Aquí, pues Por el afán de Tener Imagínate una cosota Que vas ¡Jeje! 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 Vale, pinche rata Digo, ya no son ratas ¿Va? Son cerebros Que tenían dinero también ¡Qué bonitos! Desde aquí, mira Desde aquí me la chingo, ¿eh? ¡Ojo de halcón! ¡Oh, espérate, güey! ¡Ay, sí! Se murió Hay otra en el baño ¡Hay otra! Esas ya están más grandes, ¿no? Se fusionaron Es que ese güey Se deja ir como gorda En tobogán ¡Carajo! ¡Oh, oh! A ver, vamos con Nancy Da miedito, ¿eh? ¡Uy, Diosito santo! No me gusta Agarrezo, agarrezo Estamos llenos ¡Ah, viejita! ¡No! ¡No me hagan matarte! ¡Por favor! ¡Viejita! ¡Viejita es el primer jefe de... ¡Ah! ¡Mira, mira nada más Lo que le hicieron A la señora Drisco La parte se llamaba Doris ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡No, señora! ¡Ni modo, ni modo! ¡Ah! 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 ¡Muera, señora! Güey, no le estoy haciendo nada ¡No! A ver, vamos a ver A ver, a ver, a ver Debo echarme una copita ¿Invulnerable? ¡No le hacen nada! ¿O sea, quién? ¿Es ella? ¿Por qué no matas A las otras cositas? Ah, tienes toda la asquerosa razón ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Me mató! ¡No me metes! ¡No! Es que sentí feo Pegarle a la señora Pero a ver, vamos ¿Por qué es invulnerable? O sea, le tengo que matar A las cositas Sí, a las cositas esas Porque recuerda Que son los que controlan también ¡Ah! Vamos con Nancy Esto me pone los pelos de punto O sea, tengo que ignorarla Para que Jonathan Se ponga a chingar A matarla ¿O qué? No, señora Aréjese de mí Me da un chingo de miedo Señora Ay, pobre viejita Prende la luz ¡Prende la luz, hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, pendejo! ¡Corre, pendejo! ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Chinga, ya, morra, carajo! Prende la luz, prende la luz ¡Eso, eso, doña! Venga, para acá, venga, para acá Lo siento que se va a apagar la luz otra vez ¡Echate la cubita, mija! O sea, que la luz los afecta, ¿no? ¡Avóquen! ¡Oh! ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Chingatela, Jonathan, chingatela! ¡Ya no es un botiquín, hijo! ¡Ah, carajo, contigo, morra! ¡Ah! A ver, espérame tantito, porque Tienen que llegar los niños ¡Ah, sí, Simón, sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ese señor no está tocando! ¡Uy! ¡Ya se fusionaron! ¡Ay, hijo de la pinche madre! Prendela, prendela, prendela ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Chingatela, chingatela! ¡Eso, eso, eso! ¡Ale, power! ¡Corre! ¡Ah, ah! ¡Ay, ay! No me di cuenta de mi sangre de nuevo ¡Ah, qué interesante! Se puso esto de repente, carajo O sea, esto era lo que yo quería ver Pero, pues, se está poniendo difícil Necesito a alguien, a ver, vamos a ver ¿Quién? Ah, venga, último intento, último intento aquí Ahorita en esta parte de este video A ver, tenemos que poner Es que esta morra se va y se entrega con esto ¡Señora Driscoll! Ya, no se me acerque, por favor Tú encárgate de prender la luz ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven acá, hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con las cositas! Ya te no voy a moverse ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La sangre! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Ese huevo no está ahí! ¡Lleva, toma tres días! Ahora sí, no se ven y se llora ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con la cosa! ¡Tu sangre, aguas con tu sangre! ¡Ah, tengo miedo, tengo miedo! ¡Suéltame, suéltame! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Maldita sea, no! ¡Esto está bueno! ¡Por fin, carajo! Se puso muy interesante y difícil Pero vamos a dejarlo Vamos a dejar a la señora Doris Para el siguiente video La tenemos que desollar a la señora ¡Maldita sea! No quería decir eso, pero La señora Doris Ya no es la señora Doris Nos vemos en el siguiente video Esto es Turbo Foster Yo soy Chad Me sigue acompañando, Heidi Sí, claro, nos vemos En el próximo video ¡Bye! ¡Bye!